Bueno, yo no sé si se llega a sentir por los micrófonos de ambiente que ha colocado el Príncipe Sena. La brisita ya se transformó en un viento, ya te diría de tormenta, ¿no? Acá se viene por la izquierda Danubio, el pase adentro con Viruta Avera, buena marca de Mourinho. Vuelve a quedarle al franjeado, Viruta abrió por izquierda. La pelota viene para el futbolista Kevin Lewis, la va a cambiar toda. Por este lado corre Haller, va a llegar, línea final contra la derecha Haller, levantó. Viene el taco, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! Pero qué papelito, qué papelazo, qué grande Fernández. Pero cómo está intratable, es un pibe, es inoxidable, es inextinguible, es inexpugnable. En el área ajena ha aparecido un cambio de frente desde la izquierda, creo de Lewis, si no me equivoco. Fantástico, para un gran control de Haller, que hizo una corrida por banda derecha para llegar a línea final. Controlar el balón y mandar al medio. Apareció picante sobre el primer palo. Papelito Fernández, qué recurso. Detaco Fernández, papelito. El otro día se llevó la pelota, hoy se lleva las palmas, los aplausos, los víctores. ¡Todo! Gana Danubio Nacino en 19 del primero. ¡Qué golazo de papelito Nelson! Fue así, realmente un golazo. De las jugadas que tanto reclamamos en nuestro fútbol. Un rato atrás, Gorocito preparó un contragolpe de Racing. Pero entre acomodar la pelota y el cuerpo, perdieron la pelota y perdieron la efectividad. Se armó todo el equipo de Danubio. Acá un cambio de frente, hacia el otro lado, en el ancho de la cancha. Corrió Haller, llegó descuidado Fernández en el medio de los zagueros. Y se pone en ventaja a Danubio. Un golazo, realmente. En un partido donde Racing manejaba mejor la pelota. Donde Racing tenía, en definitiva, mayor proyección. Pero no llegó, salvo aquel disparo de Rivero. Después el partido le correspondía, pero sin riesgo. Le responde Danubio. Un golazo, realmente, de las jugadas que uno quiere ver en cada fin de semana. ¡Hábitat, nacemos la vida más fácil! ¡Para crecer! Hoy anuncia WSG. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Miren abiertos los méritos, lo dijo el comentarista. Racing iba, iba Racing y quería convertir el empate. Tanto Balcántaro, la fuente, que al final se rompe. Y lo rompió Verón. Se entró al área con un buen envío, con un buen centro sobre el argentino. Contro lo definió, cruzado al palo derecho inatajable. Y a los 23 minutos del segundo tiempo, los aplausos son para el argentino. Tomás Verón, el 27, que acaba de igualar el encuentro. ¡Qué segundo tiempo! ¡Qué partido tenemos, Nelson! Claro, yo te decía que Racing hacía méritos para el empate. ¡Qué linda jugada, presión de Racing a la salida de Danubio! La perdieron rápido y apareció, en definitiva, el que perdió Lewis. La pelota la toma Verón, con velocidad, la cambia el segundo palo de Boicochea. No terminaba de decirles también que Danubio buscaba reflegar al equipo. Sacaba un hombre como Cepillo González y ponía a Santiago Silva para cuidar más la zona central. Racing llega al empate. Era un partido que no estaba cerrado ni mucho menos. Vamos a ver qué pasa ahora. Cómo juegan los clínicos de las cartas. Los cambios le han hecho bien a Racing. ¡Qué golazo de Verón, eh!